Bueno, ¿qué planes tienes para hoy? Me gustaría ir a los columpios. Yo iré a tomar el sol a la piscina. Pues venga. Hola, Lorito El. ¿Qué tal estás? Veo que estás fenomenal, igual que yo. ¡Adiós! ¡Mmm! Este sitio es ideal para relajarse. Tomaré un poco el sol. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Es el monstruo azul y los amigos del arco iris! ¡Oh, no! ¡Ahí está Boxy Boo! ¡Tengo que avisar a mi madre urgentemente! ¡Gigor, hijo! ¡Acabo de ver al monstruo azul! ¡Y yo he visto a Betty Boo! ¡Oh! ¡Ahí está el monstruo azul y sus amigos del arco iris! ¡A corramos! ¡Ahí está el monstruo azul y sus amigos del arco iris! ¡Hemos conducido muchos kilómetros alejándonos de casa y aún así nos ha encontrado en la isla! ¡Corramos! ¡Pero qué ha sido eso! ¡Igor! ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Resulta que los amigos del arco iris, el monstruo azul y Boxy Boo se han unido. ¡Mamá, los vamos a ganar! ¡Lucharemos contra ellos! ¡Mami, mami, mira! ¡Nos están buscando! ¡Sí, uno fuera! ¡Así se hace, mamá! ¡Eh, Boxy Boo y amigas del arco iris! ¡Os tenemos mucho miedo! ¡A ver si nos cojéis! ¡Oh, parece que estamos atrapados! ¡Mamá, son ellos los que están atrapados! ¡Vamos a lanzarles unas cuantas pelotas! ¡Mamá, ya está! ¡Y tú tan preocupada! ¡Ha sido fácil ganarles! ¡Vámonos a nadar! ¡Y a tomar el sol! ¡Gigor, escúchame! ¡Te digo yo que están ocurriendo cosas rarísimas en nuestra ciudad! ¡Sí, mami! ¡Yo también me he dado cuenta de eso! ¡Incluso ahora mismo cuando he entrado contigo en la cafetería me ha dado la impresión de que alguien nos observaba! ¡Escucha! ¡He visto a alguien al otro lado de la ventana! ¡Definitivamente hay alguien! ¡Te lo estás imaginando! ¡No había nadie! ¡Te lo estoy diciendo en serio! ¡Yo he visto a alguien! ¡Hay alguien! ¡Mamá, aquí no hay nadie! ¡Qué raro! ¡Estos dos andan tramando algo! ¡Tengo que perseguirlos! ¡Y ahora les voy a dar un susto más grande! ¿Qué? Bueno, se acabó. ¡Vámonos de aquí ahora mismo! ¡Estoy harta de estar aquí! Vale, pues vámonos. ¡Anda! ¡Me llama Selena! ¡Hola, Selena, guapa! ¡Hola, Sonia! ¡Ha aparecido un payaso muy raro en nuestra ciudad! ¡Vaya! ¿Qué me dices? ¿Un payaso? ¿Nosotros también hemos visto un payaso aquí? ¡Nos ha seguido hasta nuestra casa! ¡Ya veo! ¡También nos ha parecido que nos estaba observando! ¡Oye, mira! ¡Pues si lo ves, llámanos corriendo! ¡Claro! ¡Eso haré, Selena! ¡Si acaso lo veo, cojo el teléfono y os llamo enseguida! ¡Bueno, adiós! ¡Adiós! Selena nos ha llamado del canal Selena Shanshow. ¿Te acuerdas? Resulta que ella también ha visto al payaso y me ha dicho que tenga muchísimo cuidado. ¡Mamá, no puede ser! ¿Cómo que no puede ser? ¡Te estoy diciendo que yo también he visto al payaso! ¡Anda, vámonos! ¡Uuuh! ¡Se han dejado el móvil! ¡Esto me viene de perlas! ¡Mamá, ¿recuerdas que me dijiste que me darías dinero para el Roblox? Bueno, pronto será tu cumpleaños. Creo que podré conseguir algo de dinero para darte. Pero recuerda, hijo mío, es mejor tener algo real que algo virtual. Por fin, dame algo. Tengo que comprarme una cosa urgentemente. Bueno, vale, voy. Deja que saque el teléfono. ¡No tengo mi teléfono! ¡Mamá, pero dónde está! ¡Me lo he dejado en la cafetería! ¡Tenemos que volver a por él! ¡Corre! Voy yo corriendo a por él. ¡El teléfono de mamá no está aquí! ¡Tengo que decírselo corriendo! ¿Dónde estará? ¡Mamá, tu teléfono no está en la cafetería! ¡No me digas que no hay ningún teléfono en la mesa! ¡Estoy segura de que lo dejé allí! ¡No puede ser! ¡Buscad! ¡Buscad el teléfono! ¡Que no lo encontraréis porque lo tengo yo! ¡Gigor! ¡Es Foxy Boo! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Oh, no! ¡Es el nuevo SCP, Foxy Boo! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh! 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 ¡Oh corre. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era ese? Mamá, me he encontrado con el pa... Mami, aquí es donde nos tenemos que subir, hay un niño con su mamá. ¡Oh! ¡Ahí va, mamá, es el Burj Khalifa! Jigor, ¿me estoy imaginando cosas o está el monstruo azul por aquí cerca? Mamá, no puede ser, te lo estás imaginando, vámonos. Mamá, ¿de verdad crees que alguien nos está vigilando? Nadie sabía que habíamos volado a Dubái. Ya, nadie lo sabía, pero ¿tú recuerdas lo que pasó en el episodio anterior cuando nos subimos al coche y nos persiguió el monstruo azul? ¡Oh! ¡El monstruo azul y los amigos del arco iris! ¡Corre! ¡Rápido! Mamá, espera. Yo creo que los hemos despistado y encima estamos cerca del Burj Khalifa. ¡Oh! ¡Espera, vale! ¿Entonces los hemos despistado? Aunque no estaba solo, se había montado todo un equipo con los amigos del arco iris. Dudo que nos vayan a dejar en paz. ¡Fuentes! ¡Corramos! ¡Mamá, para! ¡No puedes cruzar en rojo! ¡Hay que esperar a que se ponga verde! ¡Mamá, mira cuántas fuentes! ¡Oh! 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 ¡Mamá! ¡Parece que nos han alcanzado! ¡Pues nada, Dubái! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Ahí va! ¡Estamos en el interior de una enorme caja cuadrada! ¡Seguro que el monstruo azul no nos encuentra aquí dentro! ¡Claro que no! ¡Corramos! ¡Mamá! ¡Es el monstruo azul! ¡Ha saltado a la caja detrás de nosotros! ¡Corre! ¡Ahhh! 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 ¡Gigor, vamos! ¡Gigor! ¿Dónde te has metido? ¡Mami, estoy aquí! ¡Bajo las escaleras! ¡Ahhh! 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 ¡Por fin! ¡Te habías perdido! ¡Huyanos! ¡Mamá, adiós! ¡Ahhh! 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 ¡Qué tipo de tiro y allí le disparamos con las bolas de una ametralladora! ¡Qué buena idea! ¡Vámonos! ¡Eh, monstruo azul, ya estamos aquí! ¡Te tenemos mucho miedo, intenta atraparnos! ¡Atención, alarma! ¡El monstruo azul nos persigue! ¡Alarma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cógela! ¡Tengo una pelota! ¡Estas pelotas no sirven para nada! ¡Escucha, monstruo azul! ¡Mucho cuidado! ¿Por qué ladras? Dime, ¿qué es lo que has visto? Anda, vamos a ver. ¡Mamá! 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 ¡Corre! ¡Ven! ¡Date prisa! Dime, ¿qué es lo que has visto y por qué gritas? ¡Míralo por ti misma! ¡Esos son fantasmas! ¿De dónde vendrán? Pues no tengo ni idea, mamá. ¡Cojamos las pistolas de agua y ataquémoslos! ¡Rápido! ¡Ya estamos preparados! Voy a comprobar a ver si está cargada. ¡Yo estoy preparada! ¡Uf! ¡Nos hemos ocupado de él! ¡Uf! ¡Menos mal que nos hemos librado de él! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oyes eso! ¡Hay alguien en el pasillo! ¡Sí, sí! ¡Lo he oído! ¡Ahí hay alguien! ¡Pero si hay un fantasma! ¡Qué fuerte! ¿Pero cómo ha podido entrar en casa? Yo no entiendo nada. Pero creo que ha podido entrar por la ventana. Para bien o para mal. ¡Ah! ¡Hurra! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¿Y ese quién es? Pues parece que no estaba solo. Tengo un kit especial que sirve justo para cazar fantasmas. ¿Y dónde lo has conseguido? Pues me lo compré en un mercadillo. ¡Te han engañado! ¡Es un buscador de monedas! ¿Buscador de monedas? ¡No, no, 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 no! ¡Esto de aquí sirve para cazar fantasmas! Vale, comprobémoslo. ¡Oh! ¡Un fantasma! ¡Rápido, diríjalo hacia él! ¡Corre! ¡Mami, mira! ¡Lo hemos atrapado! ¡Somos unos auténticos cazafantasmas! ¡La verdad que sí! ¡Ayuda! Sí, sí. Te escucho, dime. Hay un fantasma en mi casa. ¡Un fantasma! ¡Hola chicos! Hoy nos encontramos en la ciudad de Dubai y vamos a visitar el museo de coches antiguos más grande del mundo. Chicos, si habéis visto el principio del vídeo, podríais dar un like y también suscribiros. ¡Ah! Y al final aparecerá el Batmóvil, pero no lo adelantéis, que va a ser muy interesante. Chicos, tenéis que saber que hemos alquilado todo este museo enterito especialmente para vosotros. No habrá nadie, solamente nosotros y vosotros. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué susto me he dado! ¡Este es el famoso Honda Lucky Strike! ¡Yujú! ¡Ahí va! ¡Y este es el famoso Chevrolet Corvette! ¡Es un Porsche 928 GT que ha participado en carreras de verdad! ¡Chicos! ¡Aquí tenemos nada menos que un Lamborghini! Bueno, ¿y algunos sabéis qué coche es este? Si lo sabéis, escribidlo en los comentarios. Aquí tenéis la insignia. ¡Chicos! ¡Y este de aquí es un camión de bomberos de Ford! ¡Y ojito! ¡Que este de aquí es un Maserati! ¡Mirad qué insignia más chula tiene! ¡Es un coche de la realeza! ¡Y tatatachán, tachán! ¿Qué tenemos aquí? ¡Es un Rolls Royce! ¡Chicos! ¿A quién le apetece montar en este Rolls Royce tan chulo? ¡Decídnoslo en los comentarios! ¡Y justo detrás, a mis espaldas, tengo un Mercedes 230 SL! ¡Es un coche vintage! ¡Contadme! ¿Quién ha visto la película Taxi? ¡Sexy! ¿Sabéis qué coche Subaru conducía el Prota? ¿Y quién quiere convertirse en piloto de verdad? ¡Dejadnos un like! ¡Chicos! ¿Alguno de vosotros conoce el coche que se llama Akura? ¡Tiene faros retráctiles! ¡Es desde luego mi coche favorito! ¡Y esto de aquí es un sofá hecho con un coche! Bueno, en realidad estos coches no eran tan antiguos porque ahora vais a ver una auténtica rareza ¡Ajá! ¡Ya os lo había dicho, ¿no? A ver, contadme en los comentarios ¿Cuál de todos estos coches que estáis viendo os gustaría tener para vosotros? ¡Rum, rum, rum! Yo me imagino conduciendo este precioso Lamborghini de color rojo ¡Seguro que pensabais que solo habría un coche de Fórmula 1! ¡Pero no! ¡Hay además otro! ¡Un BMW! ¡Pues aquí tenéis un BMW de Fórmula 1! ¿No? ¿Y qué me decís de este Pontiac? Bueno chicos, este es ya casi el último coche así que nos podemos ir despidiendo de vosotros ¡Adiós a todos! ¡Redoblemos el trabajo y el afán y el fuego arderá! ¡Dentro de nada será Halloween! ¡Así que voy a preparar una poción mágica! ¡Mamá! ¡Pero qué poción! ¡No hay salvación posible! ¡Gigor, pero tú ¿a dónde me has traído? ¡Esto es Halloween! ¡Mamí, tranquilízate! ¡Aquí todo es de mentira! 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 ¡Creo que deberíamos irnos de aquí ya mismo! ¡¿Por qué quieres irte? ¡Te he preparado una cosa riquísima! ¡A mí me parece rico! ¿Qué no le habrá gustado? ¡Mamá! ¿Qué son estas cajas y qué habrá dentro de ellas? ¡Yo veo arañas gigantes! ¡A mí las arañas no me gustan nada! ¡Guau! ¡Venga, payaso malvado! ¡Dame una vuelta! ¡Piu, piu! ¡No te tenemos ningún miedo, payaso malvado! ¿Me oyes? ¡Pues no das tanto miedo! ¡No tanto como parecía! ¡Ahí va! ¡Gigor, ¿quién es este hombre que está aquí? ¡Pero si es el hombre más alto del mundo entero! ¡Pero menudo gigantón está hecho! ¡Gigor, ¿qué es esto que sale de aquí? ¡Es ácido! ¡Mira lo que le ha pasado a su cuerpo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracioso! ¡Qué susto tan grande! ¡Pah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Es obvio que este payaso es de verdad! ¡Pues este parece real! ¡Mira sus manos! ¡Aunque son de metal! ¡Mamá, el guardia se ha quedado dormido y ahora empezarán todas las cosas terroríficas de Halloween! ¡Señor, excuse me, excuse moi! ¡Allí abajo hay un payaso y ha intentado atacarnos! ¡Entiende lo que le digo, señor! ¡Ah! ¡No sé para qué hablo con usted! ¡Pero bueno! ¡A lo mejor tú podías echarnos una mano con el payaso malvado! ¡Gigor, me da que este no quiere establecer contacto! ¡Tiene mala leche! ¡Vámonos de aquí! ¡Eso, vámonos! ¡Hola, buenas! Queríamos entradas para la cámara de los horrores. A lo mejor tampoco hace falta que entremos en la cámara de los horrores. Seguramente no. ¡Adiós! Chicos, no tengáis miedo, es una fiesta de Halloween normal y divertida Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal Adiós a todos Dejadnos un like ¡Feliz Halloween!